¡Bienvenidos! Los heridos seres humanos, atravesaremos los principales momentos de la historia espacial, desde Aristóteles hasta la actualidad, exponiendo las diversas teorías surgidas que revolucionaron al mundo de la ciencia. ¿Cuáles eran las ideas de las antiguas civilizaciones? La física de Aristóteles se caracteriza por una concepción finalista y esencialista del movimiento. Es finalista porque, según Aristóteles, los cuerpos que caen o se elevan lo hacen porque buscan ocupar su lugar natural. Será hacia abajo en el caso de los cuerpos pesados y hacia arriba en el caso de los cuerpos ligeros. Se dice que es esencialista porque el tipo de movimiento depende de la propia naturaleza del cuerpo. Cuando un cuerpo pesado está en una zona elevada, tendrá a actualizar la forma que le es propia, es decir, ocupar su lugar natural, que es abajo. ¿Qué se entiende por la revolución científica y cuándo se produce? La revolución científica, iniciada en la primera mitad del siglo XVII gracias, sobre todo, a la ola de Kepler y Galileo, tuvo su campo de batalla más espectacular en el ámbito de la astronomía al eliminar la concepción geocéntrica del universo, sustituyéndola por el heliocentrismo. Junto con la astronomía, la nueva ciencia socavó los fundamentos y principios básicos de la física de Aristóteles. Se establece un nuevo sistema, el sistema copernicano, que establece estos cuatro puntos siguientes. Las propuestas de Kepler Primera ley Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. El Sol está en uno de los focos de la elipse. Segunda ley El radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor al de su órbita elíptica. ¿Cuál es el papel de Galileo en este proceso? A. En astronomía, como propulsor de la revolución copernicana B. En física, como fundador de los principios de la dinámica clásica C. Como teórico y fundador del método experimental en la ciencia Newton ¿En qué modelo se basa y cómo justifica los movimientos planetarios? La propuesta de Newton recibe el nombre de ley de la gravitación universal. Afirma que la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos dotados de masa es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Se conoce como ley de la inversa del cuadrado de la distancia. A. En cosmología física, la teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión es un modelo científico que trata de explicar el origen del universo y su desarrollo posterior a partir de una singularidad espaciotemporal. A. ¿Cuál es la separación que existe entre astrología y astronomía? A. La astronomía es la ciencia que estudia a los astros a partir de la información que nos llega de ellos a través de la radiación electromagnética. A. La astrología es el estudio de la posición y del movimiento de los astros a través de cuya interpretación y observación se pretende conocer y predecir el destino de los hombres y pronosticar los sucesos terrestres.